Voy a coger ese tren No espero a nadie Aquí ya no hay nada que hacer No tengo nada que perder Tal vez ganará ya Donde pare, donde el trayecto acabe Yo no elijo el sitio No tengo rumbo fijo Guayayo, yo, yo, yo Yo solo sé Que voy a montar ese tren Mi vida empieza otra vez Si tú me quieres entender Mi pasado se queda en el andrés Voy a coger ese tren No me agarres por detrás Que aquí ya no hay marcha atrás Otra vida en otra ciudad Es mi decisión, mi solución Mi corazón lo decidió Te guste o no, yo me voy No me queda ninguna otra acción Puede ser un error Pero tengo que decirte adiós Yo solo sé Que voy a montar ese tren Mi vida empieza otra vez Si tú me quieres entender Mi pasado se queda en el andrés Mi tres 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 ¡Wow!